¿Te cuesta trabajo ahorrar y no has pensado en tu futuro financiero? Que no te invada la incertidumbre. Aprovecha la Semana Nacional de Educación Financiera que organiza la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef. El tema del dinero debe verse y conectarse como una manera sana de buscar equilibrio y vida plena. Este año la meta es acercarse más a los jóvenes debido al interés que han mostrado por los temas económicos. Las jóvenes y los jóvenes saben, a diferencia de mi generación, de los baby boomers, pues, saben que los santos reyes financieros no existen. La Semana Nacional de Educación Financiera se hará en dos modalidades, presencial y en línea. Del 26 al 29 de octubre, en el Complejo Cultural de Los Pinos, habrá más de 200 actividades sobre educación financiera. De forma virtual, en la plataforma Fintech, participarán 25 empresas e instituciones, entre las que se encuentran la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México. Es una manera de acercar la educación financiera desde estos nuevos productos. La página funcionará hasta el 31 de diciembre. Además, en el extranjero habrá 259 actividades para los mexicanos que viven fuera del país, principalmente en Estados Unidos. Las actividades con los consulados son 51 consulados y embajadas. Con imágenes de Ricardo Ferrujo, UNO TV, Sandra Moreno, Información Útil.